Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle su presencia aquí a los medios de comunicación por dar difusión a estas terceras jornadas de Puertas Abiertas de la Bastida. Las jornadas tendrán lugar el próximo fin de semana, sábado 21 y domingo 22 de septiembre. Son unas jornadas que están principalmente organizadas por la Asociación Cultural Albatín, junto con los arqueólogos de la UAB, los cuales ya llevan muchísimos años trabajando, como todos sabemos, en el yacimiento arqueológico de la Bastida. Para hablarnos un poquito más en profundidad sobre las actividades que tendrán lugar este sábado 21 y el domingo 22, tengo conmigo a Felipe y a Rosa, de la Asociación Albatín, que nos van a explicar un poquito más en qué van a consistir estas jornadas de Puertas Abiertas. Buenas tardes. Un año más estamos repitiendo este evento que salió de la iniciativa de nuestra asociación, Asociación Cultural Albatín, y vamos a ver las actividades que se van a promocionar. Vamos a ver. Este año, bueno, aquí en presencia no tenemos a los arqueólogos que otro año se han asistido y han explicado sus actividades, las voy a explicar yo. La parte que le corresponde a la Universidad Autónoma de Barcelona consiste en la visita tanto a los laboratorios, al yacimiento y a la muralla. Como bien saben ustedes, la muralla no está ahora mismo visitable porque no tiene el acceso adecuado, como desearíamos, y entonces, bueno, guiada por los arqueólogos sí es posible porque ellos son los que han trabajado, saben cómo funciona, digamos, dónde puede haber cierto peligro y demás, y ellos, pues bueno, pueden hacer acompañamiento para que el público no corra ningún peligro. Luego se hace la visita al yacimiento, al yacimiento lo que llevamos excavado desde el año 2012, más o menos, y cuando terminen la ruta en el yacimiento, entonces se acercan a los laboratorios, el laboratorio de investigación y luego al de restauración. En el de investigación, que es donde se pueden ver los objetos, el material que utilizan para poder hacer sus investigaciones durante el año. Pues, bueno, como he dicho, se pueden ver algunas piezas, pero principalmente lo que más destaca serían unas tumbas que tienen ahí que el día de mañana estén expuestas, digamos, en un futuro museo que se pretende hacer. Luego, las piezas restantes importantes se podrán ver en el apartado de laboratorio de restauración y ahí explicarán los procesos de, vamos, de cómo los tratan cuando les llega al laboratorio, cómo los desalan, cómo, en fin, cómo los restauran, cómo los refuerzan. Y se podrán ver las piezas que ya están preparadas también para que estén expuestas el día de mañana. La parte de los… Esto ya es la parte, digamos, que conlleva más lo que es para el tema de los arqueólogos y del grupo del proyecto Bastida. Luego participan unas asociaciones que son las que, bueno, las que han estado participando estos años atrás. Está ASBA, está, bueno, por supuesto está el batín, que es la que, de donde salió la idea. Y la asociación ASAR, que es la de los artesanos, que también lleva consigo los talleres de cerámica y de esparto, que estarán tanto en la Casa Argárica como en la parte de los edificios, donde habrá un taller específico para los… para los, bueno, de cerámica más moderna, pero enfocada principalmente a los niños, ¿no? Digamos, a los más pequeños que puedan asistir. La parte de la Casa Argárica será, por supuesto, por miembro de ASBA y de albatín, que estarán vestidos de época, haciendo, bueno, representando los oficios del momento, de aquellos momentos, donde se podrá ver también la panadería, se podrá ver la fundición, se podrá ver los telares, las pieles, el esparto, en fin, hay varios oficios que se pueden disfrutar ahí, de mano de voluntarios que estarán ahí haciendo su parte. Y principalmente estas son las actividades. Las actividades, bueno, esperamos que la gente las disfrute, esperamos que este año también se llene como estos años atrás. y animamos desde nuestra asociación a que se apunte a partir de ya, a partir de mañana por la mañana, que empiecen a llamar a la oficina de turismo para que no queden sin plaza. Vamos, que todos los años se agotan y que cuanto antes la hagan, pues supongo que la tendrán asegurada. Paso la go a Maribel. La rosa, también. Hola, buenas tardes. Pues poco más me queda a mí que decir, pero solamente pensar que ya es la tercera jornada y continuaremos, si todo esto marcha como va marchando hasta ahora. Efectivamente, van a ser cuatro grupos cada día que se van a formar con los diferentes arqueólogos para las visitas y esperemos tener el éxito que hasta ahora ha tenido. Si creo que en años venideros tendremos que aumentar los grupos porque esto, vamos, no puede quedar de esta manera. O sea que si tenemos que ampliar días no pasa nada. Lo intentaremos y le daremos a Totana lo que se merece. Espero que si efectivamente, como ha dicho Felipe, el tema de la Casa Argárica con la gente que lo va a mostrar todos los oficios sean del agrado de los visitantes. Y yo, por la parte que me toca, la alfarería, que es mi punto débil, pues espero que también se queden a gusto porque nuestros dos alfareros van a poner todo su empeño en que tanto los mayores como los niños disfruten de ello y se manchen las manos de barro. Así que os esperamos y pensar que ya se puede hacer la solicitud de las plazas para rellenar el cupo lo antes posible. Muchas gracias. ¿Cuántas personas van a ir por grupo? ¿Cuál es el perfil de la persona del visitante que asiste a esta jornada? No hay perfil definido. Lo mismo van mayores que niños. Las familias van completas. Y hasta ahora, los dos años anteriores, ha sido un éxito total porque los niños tienen su entretenimiento y los padres salen de verdad muy a gusto porque lo que han visto otras veces no es tan completo como se muestra ese día. Los talleres no tienen posibilidad de verlos cuando suben, los laboratorios y la muralla, pero este día sí, efectivamente, los propios arqueólogos son los que lo enseñan en sí y lo explican ellos de la forma que lo han descubierto y todos los estudios que han hecho de ello. Entonces, no hay un perfil definido. Los grupos van a ser, se ha pensado que sean de 30 personas por cada grupo, saldrán los cuatro grupos a la vez, cada uno tendrá su punto de partida para que no se entorpezcan unos a otros y será sábado y domingo por la mañana nada más, porque el primer año fue mañana y tarde y fue agotador. Entonces, hemos pensado que ya, pensando que todavía hace calor, también sea más llevadero. ¿No tendrá repercusión de interés de la gente a través de estas jornadas por la Bastida? No sé si os preguntan o a través de la oficina de turismo, ¿hay más repercusión o hay más demanda por saber más, por conocer algo más? Pues, mira, yo te puedo decir que yo he estado hace pocos días, estuve en el norte de Portugal y me encontré un chico, fui a visitar la universidad y de verdad que en Coimbra había unos chiquitos que estaba estudiando arqueología y al decir la Bastida me supo decir que estaba en el sitio donde está. Entonces, eso a mí me dio muchísima alegría. Entonces, la repercusión aquí a nivel de Totana, pues posiblemente no tenga la que nosotros queremos, la repercusión que nosotros, porque no queremos que se quede ningún totanero sin visitarla. Pero es verdad que la gente que viene de fuera parece como que lo valora mucho. Sí, porque quizás en esas anteriores jornadas hay público que llega de diferentes puntos. Sí. Hasta desde la medida de... Y es por lo que he dicho de que cuando ven este día de puertas abiertas, el que ya lo ha visitado pero no ha tenido opción a poder ver el laboratorio y ver la muralla, pues se van todavía más contentos, claro, porque ven el total de lo que es la Bastida hasta ahora excavada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!